La Federación Boliviana de Fútbol emprendió un plan para apelar el fallo de la FIFA que quitó puntos por sus partidos ante Perú y Chile en la clasificatoria para Rusia 2018 por versiones contradictorias. La Federación Boliviana señaló que deberán apelar ante la Comisión de Apelación de la FIFA para que se repare esta situación que calificaron como injusta que además mancha las eliminatorias para Rusia 2018. Recordemos que la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA sancionó el pasado 1 de noviembre a Bolivia con derrotas por 3-0 por sus partidos ante Perú y Chile debido a la alineación irregular de defensa paraguayo Nelson Cabrera, quien había jugado en 2007 un amistoso con la jersey de su país natal. Bolivia ganó en septiembre pasado a Perú 2-0 de local y empató sin goles ante Chile en Santiago, que fueron una inyección anímica a su alicaída campaña para el Mundial de Rusia 2018. Bolivia sin sus 4 puntos está en penúltima posición con otras 4 unidades y sin posibilidades de llegar a Rusia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!